Hola que tal amigos, pues esta vez les quiero mostrar un video más, esta vez la figura de Gohan de Dragon Star Series es en la versión de Super Saiyan Fase 2 Por acá de este lado, pues vamos a ver todo lo que viene siendo la colección de la serie 11 y la serie 12 y bueno, pues aquí comenzamos Como se puede apreciar el empaque es igual al de todos, muy de verdad que muy padre A mi se me hace que mucho ingenio para este tipo de empaques, que podemos apreciar la figura Para los que no tienen donde colocarlos en que vitrina, ya que se llenan de polvo, pues igual los pueden mantener en su cajita Si no tienen muchos, bueno, pues no les va a afectar, ahí podemos ver que la serie 11 consta de Gohan, el que les voy a mostrar El Super Saiyan Blue de Goyeta y Majin Buu de la forma final, pero en la forma kit También tenemos en la serie 12 a Super Saiyan 3, el Gotenks y a Super Saiyan Broly de la versión de Dragon Ball Super Recordemos que también tenemos a Broly de la de Dragon Ball Z Y tenemos a la esposa de Krillin, hermana de Android 17, estamos hablando de Android 18 Vamos a abrirlo Se puede ver que tiene sus dos manitas de cambio No sé si se acuerdan cómo Gohan alcanzó este poder, esta transformación de Super Saiyan fase 2 Nada más y nada menos que cuando estuvo entrenando para pelear contra Cell Entre su papá y Gohan estuvieron entrenando y Goku se dio cuenta de que la capacidad de Gohan era más poderosa todavía de la de Super Saiyan 1 Por eso es que se confió y le dejó la batalla contra Cell Pero Gohan no lo sabía, entonces hasta que lo hizo molestar mucho, lo hizo enojar, enfadar totalmente Cell Cuando aplastó al androide número 16 Ese androide quemaba mucho la naturaleza Desafortunadamente pues como que no era malo, la verdad es que no era malo Y Gohan despierta esta transformación de Super Saiyan 2 Con la que ya no fue rival para nada Cell Ahora sí que Gohan fue más poderoso que Cell Y vean, aquí quiero que vean la facción su cara de molestia Porque sí, la hizo por la ira, esta transformación fue por la ira Cómo acababa con los Cell Juniors de un solo golpe Cuando les estaban causando muchos conflictos para pelear a todos los demás Tiene el atuendo del señor Picoro, su maestro Sus piecitos, sus zapatitos Las articulaciones muy bien Ahora veamos de cerca ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? La parte de atrás Ahí está, ¿cómo lo ven? Bueno pues nada más hace falta que me compre a Cell perfecto Para que le ponga a su enemigo Espero conseguirlo porque también no lo he conseguido Para poderle hacer la parejita de pelea Para que se avienten un buen combate Y bueno pues aquí tenemos al buen Gohan Hijo de Goku Al mismo tiempo Discípulo de Picoro Ahí está Gracias por ver el video Si les ha gustado regalame un me gusta Suscríbanse Piquenle a la campana Porque vamos a seguir subiendo más videos Si quiero que les llegue el aviso Pues ahora sí que nos andamos viendo en el que sigue Esto ha sido todo por este video Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!